Muy bien, bueno, realmente hemos dividido en dos grupos, el del grupo de hoy, dentro de toda la cantidad de exámenes que se ha realizado, bueno, hay cosas positivas, hay otras muy positivas que realmente nos conllevan a tener ciertos resguardos. Si tenemos de pronto alguna patología, alguna cosa que se encuentre, pues eso determinará que hagamos otro tipo de exámenes o que tengamos que hacer alguna adecuación o algún ajuste. Sí, eso hay que lograr alcanzar un nivel bastante alto dentro de los años que tenemos en el fútbol, hemos ido logrando alcanzar ese nivel, que ya se hace a nivel internacional. Un examen que sea de tipo integral, tenemos al orden 17 profesionales de trayectoria, que ustedes los habrán visto subir en el momento adecuado, que están a cargo de todas las pruebas. Esas pruebas están clasificadas en seis tipos de pruebas, en lo que va desde el primera, que es la valoración del cuerpo, la cineantropometría, que está realizada por los nutricionistas y el departamento de nutriología que tenemos acá dentro del plantel. La segunda, que es la prueba de ergoespirometría con consumo de gases en tiempo real, que es una de las dos máquinas que existen en el Ecuador, que está a cargo y está en nuestra institución ofreciendo este servicio. Luego tenemos la prueba de biomecánica, que es una prueba en la cual se ven las deficiencias laterales, emilaterales de cada jugador. Aparte de eso, las pruebas de salto potencia de miembros inferiores, ustedes ya no va para nosotros el ver en televisión las pruebas de Ronaldo con el atleta, sino que nosotros estamos realizándolas en lo que corresponde a nuestro equipo. Bueno.